¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, no? Sí. Bueno, no pelees contra eso. Tratá de darte el tiempo necesario como para asimilar el golpe. Es lógico lo que te pasa. Además no te queda otra, Mabel. Es que no sé qué hacer, Juan. ¿Vos te querés quedar conmigo? No. No, vos tenés razón. No sirve estar así pegoteados. Yo quiero salvar nuestra relación, Juan. Pero es que yo también. Me parece el fenómeno que vivamos en casas separadas. Estoy de acuerdo. Y esto no es una cuestión de tomar distancia. Me parece que cada uno tiene que tomar el tiempo que necesita. Mirá. No sé, de alguna manera se va a arreglar todo esto. Me das un beso. Sí. Hola, Leo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Leo? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? Me das un beso. Hola. Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Sabrina? Si te cité en este bar es... porque un poco es nuestro bar. Y me pareció el lugar más apropiado para este momento. ¿Más de invitar un tostado mixto? No. Voy a decirte lo mucho que te quiero. Vos y yo tenemos una vida llena de recuerdos, Sabrina. Lindos, feos, felices, tristes. Y sé desde el corazón que te quiero mucho, de verdad. ¿Entonces? Que nosotros no podemos seguir jugando a esteriquearnos. No podemos seguir provocando la fantasía de volver a estar juntos. Si lo hiciéramos, ¿cómo...? ¿Cómo...? ¿Vos querés decir mejor malo conocido que bueno por conocer? Algo así. A lo mejor a vos te resulta más fácil porque estás sola. Pero yo no estoy sola. Está Andrea. Sí, está Andrea. Y yo quiero que siga estando. No sé si lo voy a conseguir, pero... Bueno... Es lo que quiero. Está bien. Mira, yo reconozco que todo esto me da un poco de tristeza. Pero... La verdad es que te escucho tan sincero que no... No sé, me parece que estuviera hablando con otra persona. Y... Y me gusta verte así. Y... No te preocupes porque... Yo... Mi tristeza la voy a superar y va a estar todo bien. En serio. Bueno. Mejor, mejor. Ok. Me voy. Y... Te quiero mucho. Yo también. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Traje algo para colaborar con el festejo. Me parece muy bien. Bueno, pero por lo que veo... No hacía falta que colaborara con nada. Te esmeraste hasta en los más mínimos detalles. Bueno, hice lo que pude. En realidad me parece... No sé, me siento extraño. Estamos acá para festejar tu viaje. Y no sé si quiero que te vayas. Preferiría que te quedes. Bueno, la cena está lista. La cena puede esperar. No. ¿Qué nos pasa, Ariel? De todo y no lo podemos evitar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Vine a alcanzarte esto. ¿Bivy no está? No, salió. Disculpame, pero ese bolso no es mío. Ya lo sé. ¿Qué? Es un bolso que recién compré. No es un bolso que estaba en mi casa y me creí que vos te lo habías olvidado. No. Es un bolso nuevo. ¿Pero que vos venís acá para regalarme un bolso? La verdad es que no te entiendo, ¿verdad? No entendés. Porque tal vez tenés mucha influencia de los ibéricos. Y entonces a veces te gusta aparentar que tenés un cráneo repleto de cemento. Pero yo sé de verdad que vos no sos ninguna boluda. Y también sé de verdad que yo te amo. Yo soy así. Esto es lo que soy. Con todo incluido. Y lo que quiero compartir con vos no viene conmigo. Es lo que me falta. Por eso te regalé ese bolso. Para que podamos llenarlo de cosas nuestras. Para que podamos decir que es completamente nuestro. El bolso, digo. ¿Se entiende, mi amor? Se entiende, Pregas. Perdoname. No, al contrario. Perdoname vos, Ariel. Yo te juro que tenía muchas ganas. Pero, no sé. Tal vez porque es la primera vez. Tal vez porque estaba más nervioso. No sé. Es que para debutarte fuiste a buscar un viudo. Y eso es contraproducente. ¿Sabés qué? ¿Qué me pasó? Mientras estaba haciendo la cena. Me empezaron a aparecer imágenes de Patricio. Porque eran las cosas que él hacía. Y vos también tenés un poco que ver. Con Patricio. Trataste de salvarlo y no pudiste. No me lo puedo sacar de la cabeza. Y me parece que nuestra relación llegó hasta acá.